...se abre la sesión. La ministra se quedó atrapada en un ascensor, usted que no llegaba. Señor secretario, cuenta. Señor presidente, se ha recibido una minuta del informe de seguimiento de los compromisos de información del Ministerio de Mujeres y Equidad de Género que se remitió a todos los miembros de la comisión. ¿Cuándo la recibimos? Hoy día. ¿Y cómo están en fecha de envío de información? No, no sé. No hay alguien de la biblioteca aquí en este libro. No lo sé, tendría que revisarlo y le aviso a alguien. Se encuentra la ministra de Mujeres y Equidad de Género, doña Antonia Orellana, la subsecretaria, doña Luz Vidal, la directora nacional de Servicio, señora Priscila Carrasco y el subdirector del Ministerio, señor Felipe Díaz. Gracias. Le damos la palabra a la ministra. Ministra, lamentablemente tenemos 33 minutos. Le dejo el acolor. ¿No hay más copia? ¿No tienen más? Ya. Ok. El ministro tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. A continuación vamos a presentar el estado de avance de la ejecución presupuestaria al 31 de agosto del 2024. Si pudiera pedir la siguiente. Quisiera hacer una nota al pie antes del resto de la exposición, porque es algo que se repite en varias glosas, que es que debe recordarse que la creación del ministerio, y por lo tanto el inicio de la mayoría de sus contratos, tanto de personal como de software y arriendos, es en noviembre. Y por lo tanto eso incide en que es el periodo en el que se ejecuta bastante del gasto del que tiene que ver con los activos no financieros. Le digo como nota al pie porque se repite... Y esto es a 31 de agosto de este año. Sí. Y van en línea con los meses que quedan para gasto en personal, seguridad social tiene 99, transferencia corriente 93, ingreso integro al fisco 100. Voy ahora en detalle, senadora. En primer lugar, respecto al subtítulo 21, que tiene que ver con el gasto en remuneraciones de los funcionarios de calidad jurídica, planta de contrata y honorarios, que está en un 61,38%, está, digamos, en relación a los meses que quedan. El subtítulo 22, que es el gasto que financia el correcto funcionamiento del nivel central y seremis, tiene una ejecución a esta fecha del 42,06%. Esto corresponde, como saben, a arriendos de inmuebles, consumo, servicios básicos, servicios técnicos profesionales y compras de servicios informáticos. Aquí es donde resalta, porque como pueden ver, los números de ejecución son altos en general, pero los que tienen que ver con compras de software, licitaciones y contratos, suelen renovarse en noviembre, porque es la fecha en la que se crea el ministerio y, por lo tanto, vienen predeterminados desde el 2017 en ese mes. En cuanto al subtítulo 23, bueno, se explica por sí mismo, tiene una ejecución del 99,99%, que son las prestaciones de seguridad social. ¿Podría explicar eso, ministra? Porque no entiendo por qué se explica en sí mismo. Bueno, corresponde en el subtítulo 23, ¿estamos? Sí, las prestaciones de seguridad social. El subtítulo 23 respecto a prestaciones de seguridad social se explica principalmente porque tienen que ver con incentivos al retiro, que ya están programados. No tiene que ver con el pago de las cotizaciones previsionales que están incluidas en el subtítulo 22, sino con el proceso de incentivo al retiro que ya se encuentra para este periodo presupuestario ejecutado en su plenitud. Luego pasamos al subtítulo 24 de transferencias corrientes. Ahí quisiéramos detallar qué tiene que ver con el gasto correspondiente a la transferencia de ejecutores públicos para líneas programáticas. Y lo vamos a ver en detalle porque corresponden esas transferencias principalmente al Fondo para la Igualdad, que le fue cambiado el nombre el año pasado, pero que es el Fondo de Transversalización de Género. Es decir, que premia a las iniciativas de los servicios públicos para mejorar el acceso de las mujeres a estos mismos. Pasamos luego al subtítulo 25 de integros al fisco y en ese sentido tiene que ver principalmente con recuperación de licencias médicas y sí, tiene que ver principalmente con aquello a nivel central y pasamos luego al subtítulo 26. ¿Ese podrían mandarnos el detalle? Por supuesto. Porque no se entiende. Ahí dice que hay un presupuesto vigente de íntegro al fisco de 547.000, supongo que es lo que estimaban y iban a recuperar. ¿Sí? ¿Y si se enferma alguien más? Son licencias que venían con arrastre. Es arrastre, ya. Y esa es la recuperación. O sea, esa es la recuperación de lo que había rezagado. Así es, por eso tiene un delta, de hecho, de un 0,48% respecto al 100%. Y solo son licencias médicas, como me dijo principalmente la Ministra, para tener claridad. Y reintegros de ejecutores que no cumplieron del todo con la capacidad que se había proyectado. Eso a veces tiene que ver con la falta de oferente. En particular... Igual, si nos pueden hacer llegar el informe, senador Durresti. A propósito de licencias, lo hemos preguntado en varias reparticiones. ¿Cómo está la tasa de licencias, de ausentismo laboral? Gracias. De ausentismo laboral. ¿Hay alguna curva, hay un promedio con otros servicios? ¿Hay algún comparado? ¿Karen? Si me permite darle la palabra a la jefa de la División de Administración y Finanzas respecto a licencias... La pregunta fue si en comparación con otros servicios, ¿cómo estaba el comportamiento de este? ¿Había aumento, disminución, similar, en ausentismo laboral? En un tipo de laboral fue comportado dentro de la media, que es más o menos un 20% de acuerdo a los estudios que se han realizado el año pasado versus el 2024. Ahora, como Ministerio, se han realizado muchas iniciativas para poder promover la disminución del ausentismo. A través de la norma 3.262, en donde la conciliación familiar de los funcionarios sean relacionadas con sus funciones. Tratamos en la medida de que trabajen... Porque en el fondo es como una sobrecarga de trabajo que tiene el trabajador que se ha visto afectada en temas de salud mental. El Ministerio se ha hecho cargo respecto a eso. Con la ATS en conjunto tienen un programa, en el caso que se requiera por los funcionarios, para poder atenderse en precios realmente módicos para una atención de un médico especialista. 3.262. Exacto. Ok, Ministra, gracias. Karen, luego pasamos al subtítulo... Ay, no, no pasamos de lámina todavía. Sí, pasamos al subtítulo 29, que es la de adquisición de activos no financieros. El subtítulo, como estaba predeterminado por la Ley de Presupuestos del año 2024, estaba principalmente para la compra de mobiliario, equipos computacionales y adquisición de programas informáticos en relación principalmente a la renovación de las licencias de los sistemas de gestión y seguridad en software. Y por lo tanto, una vez más, como es en noviembre que se renuevan esas licencias, es gasto que está comprometido, más aún no ejecutado, porque aún no se tiene que realizar la compra, porque no ha vencido la licencia vigente. Y por último, bueno, respecto al servicio de la deuda, se encuentra ejecutado en un 100%. Todo eso da respecto del gasto total del Ministerio, como partida 27 el 31 de agosto, un 80,43% de ejecución. A continuación, quisiéramos poder presentar... Deleco a la siguiente, por favor. Lo que tiene que ver con la subsecretaría, es decir, el programa 1 de la partida 27. Allí podemos ver que los gastos en personal del subtítulo 21 están en relación con el avance del año. En segundo lugar, los bienes y servicios de consumo, tal como señalábamos, tienen que ver principalmente con las fechas en las que renovamos licencias, equipos y contratos. Y también, en el caso de la subsecretaría, con que es uno de los principales gastos de comunicaciones del Ministerio, el principal, de hecho, es la campaña anual de prevención contra la violencia hacia las mujeres, que se lanza el 25 de noviembre, y tiene una duración de tres meses, que involucra un mayor traslado para los equipos regionales, el evento de lanzamiento, y, por supuesto, la inversión e inyección en los medios de prensa. Para este año, la campaña está planificada como una campaña con foco en jóvenes de 17 a 29 años, a propósito de los resultados de la última encuesta nacional de juventudes del INJUF, que mostró que hubo un retroceso respecto a la década en cuanto a la validación que se hace de la violencia contra las mujeres, o sea, de la violencia como forma de resolución de conflictos dentro de una pareja. O sea, que es la pregunta que se hace. Y, a propósito, además del problema contingente que se ha visto en múltiples espacios educativos respecto a violencia digital, hemos enfocado este año la campaña en ese sentido. Pasamos luego a... Ministra, cuando discutimos el presupuesto 2024, ya durante la tramitación del mismo, se informó a esta comisión que se realizaría un trabajo colaborativo con el Banco Mundial en esta materia, en el tema de violencia contra la mujer y en el módulo de reportería que pasaría a ser la base del sistema, ¿no es cierto?, de integrado de información de violencia de género. Y ahí sería bueno saber cuál es el avance en estas materias, sobre todo si hay un 5,2% de crecimiento del programa de violencia de género gracias al rediseño de la oferta por parte del Ministerio. Al respecto, Senadora, estamos finalizando la primera etapa del trabajo con el Banco Mundial. Eso quiere decir que estamos finalizando la etapa de cooperación técnica. Esa es nuestra última transferencia como Ministerio al Banco Mundial, porque, de hecho, a partir del próximo año, lo que va a proponer el Ejecutivo es que vuelvan a la Cancillería todo lo que tiene que ver con traspasos a organismos internacionales multilaterales como el Banco Mundial. Respecto al avance, estamos bastante avanzadas y bastante satisfechas, además, porque este mismo módulo de reportería de datos hemos logrado que quedara aprobado por esta corporación en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y, por lo tanto, ahora hay un mandato legal al respecto. Podemos comentar, de hecho, que está por iniciar el piloto en nueve de las comunas que cuentan con el Sistema de Gestión Social Local. Esto es un proceso importante de interoperabilidad entre distintos servicios del Estado porque el Sistema de Gestión Social Local es el que ocupa la mayoría de los municipios en el país, que son el 80% de los ejecutores del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Es la base del Sistema de Protección Social y, además, como pueden recordar, es también la base del Sistema de Atención Primaria Universal, de Atención Primaria en Salud. Entonces, nos va a permitir conectar más eficazmente todas las áreas que interactúan en violencia. Y, al respecto, vamos a iniciar ahora una nueva etapa que es la de préstamos por resultados, que es una figura internacional para un convenio por desempeño en que el Banco Mundial va a financiar nuevas etapas del avance de la instalación del Sistema de Gestión Integrado de la Información en la medida que vayamos cumpliendo etapas. También tenemos un avance relevante a partir de la vigencia de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Estamos por realizar la segunda prueba de conexión informática entre los tribunales de garantía, los tribunales de familia y el Ministerio Público. Esto es algo que está pendiente desde hace 10 años por la Ley de Banco Unificado de Datos, que es una de las observaciones que se nos hizo a propósito de la ambición del proyecto de Sistema de Gestión Integra. Afortunadamente, ya llevamos dos pruebas beta de carga automática de causas y ahora, en septiembre, vamos a tener la tercera prueba. Esto ha sido un trabajo desarrollado junto al Ministerio Público y el Poder Judicial, junto a sus técnicos TI, que ha ido dando resultados. Ahora vamos a probar la carga masiva. De lograrse con esta versión del Partido Informático, lo que vamos a lograr es que se reduzcan los tiempos de derivación cuando se declara la incompetencia de tribunales para derivar desde familia a penal o de penal a familia, pero además con nuestro propio sistema del CERNAMEG involucrado en ello. Por lo tanto, es una reducción de tiempos para la atención desde la perspectiva psicosocial, pero también del acceso a la justicia. Eso es lo que podemos reportar, pero podemos enviar el detalle informado del Banco Mundial mismo. Sí, a mí me gustaría, Ministra, que yo no sé si están los informes, porque como llegaron hoy día no los hemos alcanzado a ver, pero que de acuerdo a la normativa de la ley de presupuesto aprobada, artículos 23, 24, 25, donde subimos el estándar de la obligación de informar los traslados, los traspasos y los contratos que se tengan con terceros, que nos mandara el estado de cumplimiento y además si se ha cumplido con la propia ley de presupuesto, porque usted me da una exposición genérica de lo que dicen que han hecho, pero a nosotros nos gustaría tener el detalle y además la explicación de por qué ahora vuelve esto a Cancillería, cuál es la mirada que tuvieron para volver este programa a la Cancillería. El programa, senadora, no vuelve a Cancillería, son las transferencias de recursos que tienen que ver con organismos internacionales. O sea, no van a venir más para el Ministerio y van a volver presupuestariamente a la Cancillería sin perjuicio de que se estén ejecutando. Porque los convenios ya están firmados de cooperación para los próximos cinco años para poder acompañar técnicamente por el Banco Mundial la implementación de la ley integral. Para que nos manden la información, porque según el detalle que tenemos, que insisto, no hemos reservado, no hemos revisado, hay cumplimiento 99% de algunos programas, pero nosotros queremos saber si cumplieron con lo que establece la ley de presupuestos en los artículos ya mencionados. Al respecto, senadora, cabe destacar que ya el año 2022, antes de que se hicieran las modificaciones de la ley de presupuestos, nuestro Ministerio de Motu Propio a propósito de elevar los estándares de gestión y solucionar problemas que venían de arrastre, lo que hicimos fue modificar el 100% de los convenios con ejecutores en el país, municipios o organismos colaboradores privados que involucraron por un lado una mejora en el estándar de pagos a las trabajadoras de los centros de la mujer y dispositivos, porque había muchos atrasos, lo que generaba, por supuesto, conflicto y problemas de atención usuaria y, por otro lado, la obligación de que para poder ser un ejecutor del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género se debía incorporar al sistema de rendición de cuentas de Contraloría. Eso lo tenemos vigente desde el año 2022 en el 100% de nuestros convenios. Ahora, vamos a enviar también los reportes del cumplimiento del proyecto del Banco Mundial, que son del Banco Mundial, así como también el detalle de los ejecutores y las prestaciones. Senador Durastia. Presidenta, por su intermedio, a la ministra me viene como una inquietud, no dice tanto relación con su ministerio, pero durante años hemos trabajado en la Comisión de Constitución para establecer el Banco Unificado de Datos, que creo que es un gran déficit. Nosotros aumentamos recursos, aumentamos personal, pero no hay interoperatividad y no hay un lugar, un repositorio donde uno diga ocurre eso. Ocurre este seguimiento. Anoto, usted señaló que reducir los tiempos de derivación entre que entras aquí y que va al otro tribunal, ese tiempo es oro en términos de los derechos de a quien hay que proteger. Si tuviera, ministra, algún informe de eso, principalmente en el Banco Unificado de Datos, insisto, no es tanto la inquietud por el propio ministerio que usted dirige, sino me interesa de cómo está avanzando eso, cómo debiéramos pisar el acelerador en el sistema penal. A mayor abundamiento nosotros estamos votando ahora la ley de fortalecimiento del ministerio público, que es una ley muy orgánica, muy estructural, y creo que nos podría servir en lo apotado que ustedes tengan, si nos pudiera hacer llegar eso con los elementos positivos que le ha significado este funcionamiento unificado, valga la pregunta. En este momento está en desarrollo web, por eso, porque como bien se señala, hasta el momento no existe una interoperabilidad entre los sistemas del Poder Judicial, el Ministerio Público y organismos públicos que tenemos que ver con el acceso a la justicia y la protección de víctimas. Es a propósito de la obligación legal que crea la ley integral de tener un sistema de gestión integrado de casos que hemos trabajado en este beta y eso ha contado como señalaba con una comisión implementadora de la ley integral en donde las contrapartes institucionales son Ivón Sepúlveda del Ministerio Público y la ministra Gloria Anachévesic por parte del Poder Judicial. Entonces, vamos a enviar el acta a Ivón Sepúlveda, la encargada nacional de género del Ministerio Público ubicada en el equipo del fiscal nacional. Pero sí, enviamos, porque de hecho es un resultado que nos tiene bastante satisfechas a tres meses. Sí. Ok. Avancemos. Sí. En particular quisiéramos, aquí es donde podemos hacer clic en el de transferencias corrientes, estoy muy pity. En el programa de fondos. Sí. En la siguiente. En la siguiente. Bueno, en general la adquisición de activos no financieros una vez más es el que tiene el porcentaje más básico de ejecución a propósito de lo que ya hemos comentado. ¿Podemos pasar al siguiente? El Fondo para la Igualdad que ha sido una innovación que fue propuesta por el Ministerio de Hacienda el año 2022 para el periodo 2023 y se renovó el año pasado como una forma de apuntalar las metas de igualdad de género al 2030 que es nuestro plan nacional que viene el 2018 a propósito de todo el retroceso que implicó la pandemia podemos ahora mostrar el detalle se encuentra ya en una ejecución del 92,72% y lo que no ha sido ejecutado hasta el momento es también ya gasto comprometido de todas formas en ese sentido respecto al Fondo para la Igualdad quedó más chico de lo que esperaba para poder leer y no está en la presentación no es que es un clic con hipervínculo pero lo podemos mandar podemos porfa Palo puedes imprimir esa lámina para los senadores dicen ahora los proyectos y diputados y diputadas perdón me pongo metas en estado verde la cambie dice que lo ve perfecto que su edad le permite ¿tú podís? perdón ¿usted puede diputada? borren esa parte de la grabación por favor bueno el proyecto este año tuvo continuidad respecto a proyectos exitosos que son los que tienen mayor asignación como por ejemplo el proyecto del registro civil e identificación programa registro civil te cuida que ha involucrado modificaciones y adaptaciones en más de 200 oficinas del registro civil y Chile atiende a nivel nacional para que quienes hacen los trámites habitualmente les sea más amable que son las mujeres que acuden con los niños y niñas o con las personas mayores ¿tienen alguna pregunta de aquí los colegas? pues si no para avanzar porque estamos de verdad súper no que nos manden después la se la dejo bueno entonces aquí usted como también puede ver no le consideraron una la gente joven no tenía derecho ministra para que avancemos sí bueno al respecto tiene ya un 92% de ejecución el fondo para la igualdad si nos acompañan eso se los agradecemos así es la siguiente por favor de hecho no se recibió entre las cosas que no nos mandaron de este documento que llegó hoy día no viene la publicación trimestral del informe sobre los mencionados convenios dentro de los 30 días siguientes no está recibido ya para que anote ministra avancemos y después vemos eso hay que volver al eso al siguiente pasamos ya al secretario se los hace llegar no se preocupen pasamos ya al servicio nacional de la mujer y equidad de género que es el programa 3 de la partida 27 en el programa 0-1 tenemos un 74% de avance en la ejecución del gasto como siempre el subtítulo 21 corresponde al gasto en remuneraciones de los funcionarios de calidad jurídica planta contrata y honorario el 22 como subtítulo es el gasto que financia el correcto funcionamiento del servicio va al 51% como en todo el resto de los subtítulos 22 y 29 esto tiene que ver con la plazo de caducidad de los contratos son arrendos de inmuebles consumos básicos que apoyan el funcionamiento operacional del servicio a nivel central y direcciones regionales y los servicios técnicos profesionales principalmente compra de servicios informáticos para el buen funcionamiento del servicio o sea habilitación para ello el subtítulo 24 que es el fundamental el gasto correspondiente a transferencia de ejecutores para la línea programática equivalente al 98% de ejecución a la fecha tiene ya en Prodemu un gasto correspondiente a transferencia equivalente al 100% por convenio en cuotas en Funfa un gasto correspondiente transferencia equivalente al 100% el fondo para la equidad de género cuasta correspondiente transferencia equivalente al 97% y el Mujer Emprende que si pudiéramos hacer link ahí no en el Mujer Emprende está en la siguiente está en la siguiente la mina ahí está entonces tenemos el entramos ahí ya al Mujer Emprende que tiene un gasto correspondiente a transferencia para la entrega de herramientas de formación personal y técnica tiene que ver principalmente con los manuales hay muchos fondos a los que acceden las emprendedoras que se han modificado en el último periodo y por lo tanto se ha hecho la transferencia de la actualización de esos términos para que puedan acceder las usuarias se encuentran en etapa de compromiso correspondiente a la impresión y distribución de estos manuales que son para la formación para el emprendimiento y cuando entramos entonces ya al programa dos del servicio que es el programa de Mujer y Trabajo entramos acá al programa de Mujer Emprende y su cobertura que tiene un 105,5% de ejecución esto tiene relación con donde se puede ver la cobertura programada que era de 1.500 mujeres a nivel nacional y la cobertura efectiva a la fecha estas son las mujeres que ya están en proceso que están en 1.583 mujeres que están accediendo al programa que como saben es para continuidad y formalización de emprendimientos si pudiéramos pasar a el siguiente pasamos entonces al programa de mujeres jefas de hogar que tiene ya una ejecución del 87,5% incluyendo solicitudes especiales que se hicieron durante el proceso de la ley de presupuesto del año del año pasado como por ejemplo poner un extra en las zonas donde se está viviendo conflicto por ejemplo el Cono Sur de Arauco por primera vez el programa jefa de hogar ha llegado a la comuna de Contulmo y que además cuenta con un nuevo proceso de evaluación para superar las objeciones técnicas que existían al respecto y tenemos un 99% de las transferencias de ejecutores por traslado de comisiones por servicio y tenemos a continuación el programa 4 a 7 que tiene un 100% de ejecución podemos ver el detalle por región si interesa lo tenemos acá así que lo podemos revisar después pero en total el programa de mujer y trabajo como una de las líneas programáticas más masivas del servicio está con un 87,5% de ejecución pasamos a uno de los programas más sensibles que es el de violencia contra las mujeres así es eso es porque la convocatoria del programa mujer emprende se hace durante el primer semestre y el fuerte de actividades se asigna se concursa por la parte de las postulantes se asigna y el fuerte de actividades y gasto por lo tanto corresponde al segundo semestre entonces en el área de violencia contra las mujeres tenemos un subtítulo 22 que está ejecutado al 55% aquí hay parte de la consulta que hacía el senador que tiene que ver con las mejoras del sistema de gestión de programas por el rediseño de violencia contra las mujeres lo que nos permite tener una mejor reportería de datos entre ellos también el curso de herramientas para atención inicial para profesionales de violencia contra las mujeres y también el de lenguaje de señas a propósito de la situación de violencia particular que y los casos que hemos tenido en la comunidad sorda hay un centro de la mujer sorda y personal habilitado a nivel central pero se necesitaba establecer un piso común en el funcionariado tenemos también y aquí quisiera señalar que tenemos una ejecución pucha me dejaron piti acá tenemos un 94% no un 99% 93,83 en total voy ahora tenemos un 93,83% total de ejecución de este programa ahí quisiéramos hacer el foco en particular con el programa de recuperación del ejercicio de autonomía para víctimas y sobrevivientes de la violencia de género que es el programa que atiende a las víctimas de casos más graves como saben parte del proceso de rediseño programático que cuenta con la resolución favorable después de muchos años y que ha respondido también al lapidario informe de Contraloría respecto a la atención de violencia contra las mujeres en pandemia hemos ido cumpliendo cada una de esas etapas dividió la atención en violencia contra las mujeres en tres etapas programa de atención inicial es decir para casos menos graves independiente del tipo de delito en segundo lugar el programa de prevención donde las orientaciones técnicas se mejoraron eliminando el tope de 29 años para la realización de actividades porque eso nos dejaba fuera la mayoría de las organizaciones comunitarias y de juntas de vecinos donde evidentemente son las personas mayores las que son puntables en atender la violencia en territorio las que quedaban fuera de las capacitaciones que involucra prevención y el programa de recuperación del ejercicio de la autonomía en donde hemos cumplido la meta que nos impuso el presidente el 8 de marzo de ir abriendo un centro de atención especializada para casos de femicidio frustrado femicidio tentado femicidio consumado en el caso de familiares y también para casos de violencia sexual y también como no estamos clasificando a las usuarias según el tipo penal sino por el nivel de daño es decir un enfoque en ella también a quienes han estado expuestas a violencia por largos periodos que también es una cuestión muy habitual ahí tenemos en el programa de recuperación del ejercicio de la autonomía para víctimas y sobrevivientes un 91% de ejecución en el programa de atención inicial un 99% y en el de prevención un 99% en el caso de las entidades públicas en el caso del sector privado tenemos una ejecución menor como señalaba el 80% de los ejecutores del servicio nacional de la mujer y equidad de género actualmente son públicos son municipios por eso orientamos hacia allá el sistema de gestión de programas pero sí quisiera señalar que actualmente existen 29 convenios con ejecutores privados considerando centros de las mujeres centros de atención especializada en violencia de género y residencias transitorias como casas de acogida y ahí quisiéramos llamar la atención respecto a que necesitamos y ha sido un problema que la imposibilidad de prorrogar los convenios genera dificultades en los procesos de intervención de las mujeres los cuales se ven interrumpidos en especial los más sensibles que son los que tienen que ver con feminicidio frustrado y violencia sexual también en el caso de las residencias transitorias o casas de acogida año a año si cambiamos de ejecutor se deben destinar recursos para inversión en infraestructura en el caso de que exista un nuevo ejecutor esto lo hemos visto en especial en el caso de por ejemplo la atención psicológica un mes antes de que termine el año y por lo tanto el convenio se dejan de agendar por evidente gestión administrativa se dejan de agendar horas y evidentemente si hay un mal ejecutor y en eso hemos sido hemos cambiado ejecutores que llevan 19 años sin evaluación pero si hay un buen ejecutor de todas formas tenemos que empezar todo de nuevo lo cual ha causado en algunos casos que podemos detallar si la subcomisión lo estima necesario problemas de adhesión de las usuarias respecto a sus propias terapias porque las terapias de trauma complejo en especial en violencia sexual son muy delicadas y cambiar de profesional es una cuestión compleja por último pasamos al programa ¿qué pasó ahí? vuelva 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 en cobertura no ahí ya está en la última y bueno respecto de las otras líneas de trabajo del del servicio nacional de la mujer y equidad de género como el programa de derechos sexuales y reproductivos y el programa de participación política que están ahí el programa de derechos sexuales y reproductivos están con una ejecución del 100% y el programa de mujer y participación política está en una ejecución del 54% por el mismo motivo que el mujer emprende se realiza la convocatoria y selección de participantes durante el primer semestre y las actividades de formación se realizan durante el segundo semestre eso es nuestra partida 27 y sus tres programas distintos gracias yo le doy la palabra a mis colegas pero me gustaría estamos en la hora ministra pero dos cosas que me gustaría tener si usted me lo puede mandar o nos lo puede mandar uno el listado de iniciativas dirigidas a niñas abusadas y explotadas sexualmente porque entendemos que las mujeres y el ministerio protege no solo a las mayores de 18 sino que también a las niñas o si tiene o y o si tiene algún convenio con el ministerio de desarrollo social en esta área y lo digo porque esto fue tema el otro día en la comisión en esta comisión a raíz de la ejecución presupuestaria del ministerio y la subsecretaría donde no hubo ni una palabra dirigida a los informes de la corte suprema de la defensoría en este ámbito entonces nos gustaría saber si ustedes han hecho algo o no y me encantaría saber si tienen algún programa para las mujeres que sufrieron las inclemencias del tiempo en Maule usted estuvo allá en terreno la vimos y nos gustaría saber si hicieron lo mismo que en Valparaíso Valparaíso tiene un programa especial y no sé si lo tiene también en Maule y si lo tiene me gustaría conocerlo no sé si los colegas quieren agregar algo más además de algún concepto que quiera desarrollar el colega senador presidenta el el en el mundo rural se está trabajando un programa que creo que es muy bueno que se denomina jóvenes jóvenes que es una cosa que lanzó el presidente Boric en Lanco casualmente para incentivar la inversión de jóvenes en el mundo rural que vuelvan que emprendan tienen una bonificación y el el INDAP lo está tutoreando junto con el Instituto Nacional de la Juventud y nos hemos encontrado con que hay un componente adicional que son muchas mujeres son muchas mujeres en eso el tema de huerta el tema de crianza turismo rural y preguntar por su intermedio presidenta si hay alguna línea de reforzamiento a ese programa para no inventar otro programa vamos a hacer alguna 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 visión se van a hacer ahora un par de encuentros temáticos de digamos juventud y juventud rural no sé cómo se denomina es preguntar si está incorporado algo pudiéramos considerarlo para sobre reforzar para reforzar ese ya esa 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 situación eso presidenta jóvenes rurales eso es diputada gracias presidenta solicitar el detalle de la información en el caso de sernamex el avance respecto de las contrataciones que nos señalaron el año pasado que iban a existir el avance de eso y sobre los por la tramitación de la ley integral contra violencia de las mujeres que se contemplaba el sistema integrado de información y por lo tanto lo vinculado a los avances tecnológicos sobre ese punto ahí nos vamos a sumar entonces a esa parte de la diputada y sería bueno que nos hagan entrega un detalle del impacto en el presupuesto del del sernamex y del ministerio de las disvinculaciones tenemos un listado de disvinculaciones en nuestro poder y nos gustaría saber cuáles son las causales que se tuvieron a la vista para proceder a ellas y lo que le ha significado al servicio desde el punto de vista presupuestario desde el punto de vista de la razón por la que se desvinculó a la persona no tenemos el detalle de cuál fue la razón y por qué se le sustituyó pero si nos gustaría saber aquello y además nos gustaría en la misma línea de lo que pide la diputada saber cuál es no sólo el avance de las contrataciones sino que del gasto en que se ha incurrido producto de los concursos y lo que significó la situación de Isabel Amor en concreto en este servicio nosotros lo conversamos ministra todavía estoy esperando el cafecito para conocer del tema más allá de lo que dice la prensa pero ese caso nos parece especialmente grave senador Durresti sí en ese tema particularmente en el segundo me gustaría ministra ha habido harta prensa harta discusión es desde el punto de vista jurídico en que estamos porque en la región que a mí me toca representar el procedimiento de seguimiento tendrá un procedimiento valga la redundancia habrá recursos habrá no sé si habrá tomado razón o cuál es la situación sería bueno que nos informara jurídicamente y principalmente lo que me interesa es qué es lo que viene porque quedamos sin sin dirección regional la idea es no generar un conflicto adicional yo sé que las elecciones siempre son complicadas pero qué es lo que viene qué es lo que qué es lo que qué es lo que qué es lo que viene si nos puede explicar esa situación o en qué está jurídicamente la situación ahora tenemos un problema porque ya se cumplió la hora podemos prorrogar cinco minutos yo tengo que irme a la sala si es que nos autoriza recuerden que la vez pasada no yo no voy a despacharlo porque hay un montón de información que quiero que nos dé la ministra y no alcanzará a darla es que no sé si va a alcanzar aquí hay un montón de datos que tenemos de despidos de funcionarios que significan un incremento en los costos para el ministerio y yo no sé si la ministra tiene toda esa información para entregarla muchas gracias presidenta respecto a voy por parte respecto a las mujeres afectadas por las no voy primero por la primera pregunta que tenía que ver con los eventos climáticos y los desastres naturales en particular este año tenemos a través del fondo de igualdad hemos reiterado una iniciativa especial para las emprendedoras de la región del Maule Ñuble y O'Higgins que fue la expo patrimonio cultural de mujeres rurales que consiste en una feria donde en Santiago en la Plaza de la Constitución las productoras van a poder llevar financiadas sus producciones porque perdieron producción ministra pero perdieron producción o sea usted está poniéndole una feria en Santiago para que traigan su producción si quedaron en el suelo me permito señalar que estamos reiterando esta iniciativa porque el año pasado fue muy beneficiosa para las usuarias en cuanto al volumen de venta que alcanzaron en segundo lugar tenemos otra iniciativa que es especial para la zona de la costa que es el proyecto tejiendo redes para la seguridad social junto a la subsecretaría de seguridad subsecretaría de previsión social digo son iniciativas específicas del ministerio para aquello eso también ha llevado inversiones en particular en la región del Maule donde se ha inaugurado el nuevo centro de atención especializada en la ciudad de Talca y en segundo lugar la optimización de la capacidad de atención a propósito de la instalación de una tríada de atención psicosocial que nos ha permitido acelerar la atención en segundo lugar respecto a la situación de las niñas víctimas de explotación sexual comercial quiero recordar que por mandato jurídico nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no puede representar menores de edad así nos mandata la ley lo hacemos y de hecho hemos presentado algunas querellas en casos que están en un poco del límite y bajo la hipótesis de femicidio no me refería a la representación judicial me refería a programas destinados a apoyar a esas niñas y adolescentes menores de 18 si hay algún programa o si tienen algún programa de colaboración por ser un ministerio especializado con el Ministerio de Desarrollo Social esa es mi pregunta respecto a trata y explotación sexual comercial duplicamos el año 2022 la capacidad de atención a través de las casas de acogía para víctimas de trata que son de obviamente ubicación reservada sin embargo insisto por mandato legal nosotras no atendemos menores de edad eso está radicado en el Ministerio de Desarrollo Social si hemos establecido un flujo de derivación para cuando usuarias cumplen los 18 años para que puedan mantener su atención en el centro de atención especializada y no se les digamos suelte la mano respecto al acompañamiento solo por cumplir 18 años evidentemente el trauma complejo requiere un acompañamiento más específico en tercer lugar aquí en Valparaíso no hicieron un programa en Valparaíso no hicieron un programa para esos casos hay iniciativas que no tienen que ver con la atención sino más bien con prevención por eso a eso me refería yo hay alguno además del de Valparaíso en otros lados hay varias iniciativas que tienen que ver en primer lugar con la por ejemplo subsecretaría de turismo que tiene una unidad de prevención de la trata y la explotación sexual comercial pero el Ministerio no tiene nada salvo lo que hizo en Valparaíso tenemos dos casas de acogida una línea de representación jurídica para menores de 18 no para menores de 18 no estamos mandatadas legalmente por eso en Valparaíso lo que hicieron tampoco es para menores de 18 no no podemos legalmente solamente están menores de 18 años solamente estamos habilitados en los programas de prevención por eso si eso es lo que le estaba preguntando Ministra en ese caso en programas de prevención que es lo que tienen eso es lo que estaba preguntando del inicio dentro de los de los contenidos que se pueden impartir con los que los colegios están de acuerdo porque es una relación de diálogo también están los contenidos que tienen que ver con la legislación vigente y ahí se incluye explotación sexual comercial pero desde una perspectiva atingente también a la edad y tienen algo para que nos manden lo que han hecho eso es lo que le estabas pidiendo desde el inicio que es lo que habían hecho en ese ámbito y si lo tienen que nos manden la información nada más es que respecto a explotación sexual comercial hay harto trabajo lo que pasa es que es para mayores de edad ya entonces vuelvo a preguntar no tienen nada para menores de edad no estamos mandatadas legalmente y no tienen nada solamente la mención a la legislación vigente en los programas de prevención que son actividades de formación y dar a conocer la legislación y eso es para menores eso es para menores porque hay una ahí estamos si no estoy si no estoy cuestionando la ministra quiero que nos diga dónde están y que nos manden esa información nada más podemos ver el desglose que nos lo manden mandenlo para saber dónde lo están haciendo nada más esa era la pregunta original ya respecto a la consulta sobre el trabajo con el mundo rural en particular uno de los ministerios que tienen más avance en sus metas de transversalización de género es el ministerio de agricultura tan solo el 2022 logramos triplicar la atención a mujeres en la comisión nacional de riego a través de la creación del concurso nacional de riego para mujeres en obras menores ¿por qué? porque la mayoría de las mujeres no cumplían con la condición del concurso regular que es el de ser propietarias de la tierra o del agua y por lo tanto ese concurso se ha mantenido y se ha incorporado a la línea presupuestaria del ministerio de agricultura en particular para la línea y el plan de jóvenes rurales lo que ha aportado el ministerio es a través del fondo para la igualdad estamos financiando la escuela de mujeres lideresas rurales jóvenes es nacional con una convocatoria que se está realizando y que es una escuela de formación en cuanto en primer lugar a bueno lo que existe respecto a la participación y los programas rurales y en segundo lugar para poder formar líderes del mundo rural mujeres jóvenes que lo están haciendo bastante sin necesidad de esta escuela pero la idea a través de esto es generar espacios de intercambio como lo que existe en la mesa nacional de mujeres rurales a nivel nacional y a propósito de los plazos que solicitaba la diputada la diputada Rojas a propósito del refuerzo para lo informático la maqueta del sistema tal como estaba contemplado y detallado en el proyecto con el Banco Mundial está en 2020 estuvo en diciembre del 2023 el prototipo no funcional es decir el que se empieza a aprobar junto a los equipos de TI de las distintas instituciones se finalizó en enero del 2024 el RAS con el Banco Mundial está en curso ese es el convenio de cooperación técnica y las misiones es decir las visitas técnicas del Banco Mundial para el préstamo por resultado que va a acompañar la implementación de la ley integral se realizaron en mayo y en junio dando inicio a partir de la vigencia de la ley el inicio de las pruebas de testeo de interconexión y respecto de las otras preguntas no sé si nos pueden mandar el detalle estamos sobre podemos mandar el detalle pero al respecto quisiera detallar que los años 2023 y 2024 marcan un histórico de los últimos cinco años a las menores desvinculaciones al interior tanto del servicio nacional de la mujer y equidad de género como del ministerio mismo tanto a nivel central como a nivel regional en particular respecto a los concursos de alta dirección pública superando la situación de subrogancia extendida y falta de titulares con las que asumimos el 2022 actualmente están vigentes con concurso y ya asumiendo el cargo 18 de los 19 cargos que el ministerio de la mujer tiene por ley a través de alta dirección pública a la consulta del senador Durresti respecto a la situación legal de la dirección regional de los ríos la Contraloría ya ha tomado razón de la renuncia por pérdida de confianza y estamos a la espera de que el servicio civil nos autorice iniciar el nuevo concurso para nombrar a una nueva directora concurso que debiera iniciarse en el mes de octubre de acuerdo a lo que se nos ha informado por el servicio civil el resto de los concursos están adjudicados de acuerdo al tiempo y forma en el que fueron planificados según también los órdenes jerárquicos del servicio podemos enviar el detalle respecto de los costos de desvinculaciones y los concursos vigentes pero como señalaba 18 de los 19 cargos están ya concursados y con titularidad y podemos mostrar evidentemente con datos que el mayor número de desvinculaciones en la historia del ministerio desde que existe y el servicio fueron 2018 2019 y el mínimo está en el año pasado y este perfecto si nos pudiera acompañar los cambios las desvinculaciones y las contrataciones y el monto que o la planta o grado en la que estaban las que fueron desvinculadas versus los que fueron contratadas se lo agradecería ministro podemos acompañar toda esa información muchas gracias algo más colegas no ya muchas gracias ministro y y y Gracias por ver el video.